Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Con mi hija Pissi Yo lo que voy a hacer es Me voy derechito Bueno, estas son vacaciones Que gracias a Dios podemos tener ahora Unos días de descanso acá en Mar del Cuyú Que justo hoy Justo hoy Hay un viento terrible Pero bueno Mientras tanto miro Si, mi esposa todavía está allá en el fondo Es esa mochila negra que se ve Ese puntito negro ahí en el fondo, fondo, fondo Y ahora a mi lo que me gusta hacer es caminar Que vos Pissi No lo hagas Pero yo trato de caminar hasta que la ola Me tire, ayer hice eso y todo Ah, buenísimo, capaz que es la última vez que funciona Esta cámara porque no sé si se la va a bancar Pero yo camino hasta donde La ola me tire, si, de que ahí voy En medio de la sola Acá tenemos unas olas que vienen Acá tenemos unas olas que vienen Un montón de gente se fue Está medio fría el agua, está un poco fría Que lindas olas Me encantan Lo que si el agua Esa me empujo eh Esa me dolió Ahí viene otra Ahí viene otra Ahí viene otra Que se hacen los vivos, que se hacen los vivos Ya me digo Está bueno esto, porque siente como se sube y se baja el agua Ahí viene otra, ahí viene otra Ahí viene otra más grande Ahí viene otra Ahí viene otra Esta sí Esta ha sido el pego fuerte Esta ha sido el pego fuerte ¡OOOO sinnza! ¡Ése no se à ismeralde! Te ve tremenda Es muy lejos Nada, ya me siento No Uuuuu Santo Me encanta Ahí viene otra Me tiró mal, eh Me tiró mal Me tiró mal Parece que el mar no me quiere Me quiere ir al fondo Me tira mal 1, 2, 1 Ya me estoy ganando Está fuerte, eh Está fuerte, Pri No puedo avanzar La idea es llegar allá Al otro lado Donde el agua está más azul Nah, imposible Ahí viene otra Uff Bueno Creo que ahora sí Me voy a tomar Un pequeño recorrido ¿Cuánto fue? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? ¿Me estoy acá? A ver si lo van a ver No lo logro a ver Cuánto hace que estoy acá ¿Me ve? Quiero un sacodón más Me tomó de sorpresa Está bueno porque Se viene una ola Y después Se viene otra sin avisar Lo piden, lo piden Lo piden, lo piden ¡Wow! Ya está, ya está Está bien, está bien Me voy, me voy ¡Qué bueno! Re lindo esto Está jaladito Lo bueno Son las costas de Argentina Mar del suyo Esta parte de la costa de Chacuila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!